¿Qué es México Design? Hace más de 10 años nació este proyecto llamado México Design y desde entonces hemos sido unos apasionados altavoces de la arquitectura, del interiorismo y del diseño y no sólo de México sino de todo el mundo, pues creemos en el arte como un lenguaje universal más allá de cualquier raza, de cualquier género y de cualquier creencia. En el 2015 tuvimos el honor de conocer y entregar nuestro reconocimiento al arquitecto Mauricio Arditi. Los quiero invitar a escuchar de viva voz lo que él dijo aquel día sobre México. Que esto nos ayude a valorar aún más nuestro origen y que sepamos que tenemos en las manos a un país grande que no está enfermo, está envenenado y que necesita de cada uno de nosotros para despertar. Miren, yo le quiero dar hoy unas gracias con mayúsculas y muy grandes a un querido amigo, un amigo que me ha brindado todo desde la bendición de haber recibido a mis padres huyendo de la peor masacre que la historia de la humanidad tiene registrada Ese amigo me ha sido fiel, me ha sido leal, me ha dado oportunidades, me ha dado confianza, me ha dado mi forma de ser y de vivir. Ese querido amigo se llama México No me siento presidente, ni tengo una bandera hundiando pero sí pido que me ayuden con la capacidad que tenemos todos nosotros de las bondades que hemos recibido que le regresemos a mi querido amigo lo que se merece y pedirles para acabar de una manera muy simbólica pero muy alegre que me ayuden a gritar un viva ¡Viva México! ¡Viva México!